Guau, me ha quedado un vídeo brutal ¡Alguien me dé mi azul! Estamos grabando todos Seguid matándole primero, venga Yo voy a Tomopilla, Mondongo me lo cargo Es que es increíble Le toca asesino al que más vídeos tiene Pero no veas que asesinatos O sea, limpios, impecables Nadie vio un cuerpo mío Nadie Yo estaba presentando Bueno, a ver, a ver Quién es el asesino Para cortar vídeos